El cinismo que muestra Washington al presionar a la Corte Penal Internacional para que enjuice al jefe de Estado ruso no tiene parangón, en especial porque la comunidad global lleva años tratando de que los soldados del Pentágono asuman su responsabilidad ante el Tribunal de los desmanes y graves delitos cometidos durante las invasiones de Irak y Afganistán. Durante dos décadas, la Casa Blanca se ha opuesto a ratificar el Estatuto de Roma, que regula al Ente Penal de la Haya, que tampoco está reconocido por las otras potencias como China, Rusia o India. Cualquier acto de sus magistrados contra Moscú será meramente simbólico, por lo que algunos funcionarios de la potencia del norte invocan los juicios de Nuremberg contra el Kremlin. ¿Se exacerba la locura antirrusa? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Cinismo, caradurismo, grita la comunidad internacional ante las develadas intenciones de Washington de arrestar por crímenes bélicos al jefe de Estado ruso a través de la Corte Penal Internacional, la CPI, un ente al que la propia potencia del norte se ha rehusado históricamente a reconocer. La Casa Blanca lleva años negándose a ratificar el tratado para ser miembro de la Corte de la Haya, lo que ha impedido que cualquier investigación sobre presuntos delitos en Irak o Afganistán, por ejemplo, sean encauzados por el Tribunal Internacional, cuya sede se ubica en la citada ciudad neerlandesa. Por supuesto que, en el ánimo de colocar a la comunidad mundial contra Rusia, la administración de Joe Biden ha estado presionando desde hace meses para que el líder del Kremlin sea enjuiciado por su campaña antifachista en el este ucraniano, pero en su urgencia parece haberse olvidado que lleva décadas dándole la espalda a la instancia que pretende utilizar en su estrategia antirrusa. Es justo lo que han dicho los analistas consultados por la agencia española EFE. La mayoría coincide en que este asunto ensombrece la pretendida lucha penal del despacho oval contra Moscú. Y es que la nación euroasiática tampoco es miembro de la CPI. Y por ello, como el propio Washington alega en su caso particular, nada ni nadie le puede obligar a rendir cuentas ante los magistrados en Holanda por las acciones que emprende en el este de Europa. Cabe recordar que la CPI se basa en el Estatuto de Roma. Se trata de un estamento legal que tiene a 123 estados parte. No se cuentan entre ellos potencias importantes como Washington, Rusia, China o India, lo que en la práctica supone que la CPI no tiene jurisdicción sobre ningún tipo de delito si los hubiera que éstas puedan cometer. Ello incluye los crímenes bélicos, de lesa humanidad, genocidio o agresión. Es lo que a criterio de los analistas ha permitido a las autoridades del Distrito de Colombia no tener que afrontar juicios por casos tan infames como las develadas torturas contra prisioneros de la cárcel Abu Ghraib en Irak, mientras el Pentágono la administró entre el 2003 y 2014. Mariek de Hon, experta en derecho internacional, subraya que Washington siempre se ha expresado como un gran defensor de la justicia penal global, pero paralelamente se muestra reacio a que el tribunal supranacional tenga jurisdicción sobre sus nacionales. ¿Qué es exactamente lo que ello demuestra? Que los líderes de Washington apuestan por un sistema global que aplique justicia para los demás, pero no para ellos mismos. De Hon cree esto, encaja en un enfoque aislacionista en la geopolítica donde Biden afirma que las acusaciones contra el líder ruso están más que justificadas, pero sigue sin reconocer al tribunal. El Pentágono incluso goza de una prorrogativa otorgada por el Congreso de ese país. Está en vigor una ley que prohíbe que sus soldados sean extraditados para ser juzgados por crímenes bélicos, lo que impide a la CPI pronunciarse por las acciones militares en Irak o Afganistán. En vista de la cantidad de denuncias acumuladas durante años, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional intentó activar un proceso contra las autoridades de Washington durante la administración de Donald Trump. El periodo de investigación era incluso anterior a la gestión del expresidente republicano. La reacción del para el momento secretario de Estado, Mike Pompeo, fue la de retirar el visado de la entonces titular de la CPI Fatou Bensouda en el 2019. En el 2020, solo por las intenciones de investigar a la potencia del norte, el despacho Oval emitió una serie de sanciones contra Bensouda y el resto de los magistrados involucrados en esa tarea. Ello y otra serie de presiones que quedaron al descubierto en el 2020 evitaron que la CPI pasara de la etapa de la pre-investigación en la que se había acotejado pruebas de que soldados y personal de inteligencia del país norteamericano torturaron y vulneran el honor de varios de los detenidos entre el 2003 y 2004 durante el conflicto de Afganistán. La experta en derecho internacional Marieke Dihon destaca que la misma posición de Washington también la pueden alegar China y Rusia. De hecho, pone un ejemplo. Pekín y Moscú podrían llegar a bloquear la referencia de la CPI con su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando se estableció la corte en el 2002, Francia y Reino Unido, que sí ratificaron al ente, limitaron su jurisdicción para evitar ser procesados por agresión militar a otro país. En el 2018 se amplió la jurisdicción de la CPI sobre este crimen. Pero los dos mencionados no ratificaron el estatuto enmendado y es poco probable que suceda. Esta situación expone a la justicia penal internacional a críticas de justicia selectiva, lamenta Dihon. La legalista deplora que el actual orden mundial unipolar, basado en decisiones emanadas desde la potencia del norte, está hecho para que la CPI criminalice o procese a algunos nacionales, mientras que protege a otros. El caso es que el comportamiento de Washington pudo haber animado a las demás potencias a imitar, sobre todo porque éstas han tenido con la potencia americana una relación con muchos altibajos. Si bien hace una década se veía lejos un conflicto entre el Kremlin y la Casa Blanca, la situación ha cambiado al punto de recordar la diatriba mutua durante la era soviética. Cabe decir que Moscú firmó el Estatuto de Roma que norma a la CPI en el año 2000, pero nunca lo ratificó. Incluso en el 2016 debió retirar su firma, obligada por la dinámica internacional que incentivó el despacho oval tras el referéndum con que Crimea se adhirió al territorio ruso. Y ahora que Moscú ha emprendido su campaña antifachista en Ucrania y conocidas las presiones, el sistema de sanciones y boicot contra los energéticos eslavos, no es ilógico pensar que Occidente presiona la CPI para perjudicar al presidente ruso. No está en el horizonte la potencia euroasiática rectificar la postura sobre la CPI, así como que seguro que Washington nunca lo hará. Mucho menos cuando Kiev, que se comprometió a ratificar el Estatuto desde el 2014, no ha dado el paso por una supuesta preocupación política de que esto desencadene descontento social. Señala EFE que existe en el entorno de Volodymyr Zelensky miedo a que la CPI persiga judicialmente a sus soldados y héroes de guerra, es lo que asegura Fredrik Shwekhonferova de la ONG, parlamentarios para la acción global. ¿Es que Kiev teme haber hecho méritos para un procedimiento de la Corte Penal Internacional? De cualquier manera, la experta señala que ya Ucrania aceptó la jurisdicción con dos declaraciones del 2014 y 2015, que si bien no son ratificaciones del Estatuto para convertirse en miembro, sí que permiten a la CPI identificar y juzgar a los perpetradores y sus cómplices de actos cometidos en el territorio de Ucrania desde el 20 de febrero del 2014. Pero de nuevo, hay que decir que la CPI requiere que Ucrania y Rusia ratifiquen el Estatuto de Roma para tener jurisdicción plena, de lo contrario, todo quedará en un procedimiento simbólico. Pero hay quienes hablan de que se debe instalar un tribunal especial. Desde Washington, buscan crear un nuevo órgano judicial comparable al que acogió los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la embajadora de Biden para la Justicia Penal Internacional, Beth Van Schaak, hablará del asunto en Londres, el lunes 20 de marzo. Asegura que este es un nuevo momento, Nuremberg. ¿Serán meras amenazas? Y en todo caso, ¿honraría la imparcialidad o serviría a los interesados propósitos de Occidente? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Existencia 3 2 3